Hemos entregado el tractor para la comunidad de Yavichico, que además va a venir acompañado de implementos y además de un acompañamiento del Ministerio de Producción para mejorar la calidad de las producciones y para crecer vamos a poner más de 65 hectáreas nuevas en producción y además de eso vamos a beneficiar casi 30 familias. ¿Qué se va a producir ahí? ¿A dónde se está apuntando? Se va a focalizar en lo que es cultivo andino, la verdad que ahí teniendo las distintas organizaciones tenemos una sala de fraccionamiento para la quinoa, que eso nos permite darle tránsito federal y salir a vender nuestra quina a todo el país, así que obviamente que incorporar estas 65 hectáreas va a potenciar ese polo y nos va a permitir también ofrecer más volumen a mercados más grandes y bueno, ese es el trabajo que venimos haciendo. Por otro lado, en Cieneguilla hemos entregado el desembolso, yo viene un poco por detrás de este proyecto un desembolso de más de 5 millones de pesos para generar maquinaria porque, bueno, vos lo viste el año pasado, hicimos encuentros regionales donde fuimos por departamentos buscando las necesidades una de las grandes necesidades es la maquinaria en esta región y por eso a través de Procanor estamos tratando de generarle cierta autonomía a los distintos lugares lo hicimos hoy, entregamos para 8 comunidades de Rinconada el intermedio a otro tractor y vamos a seguir fortaleciendo porque queremos que eso genere igualdad a la hora de producir.